Hola, ¿cómo están? Saludos de Luis Polo Roa sin pasaporte. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente con la información del ámbito turístico a la fecha. Iniciamos de inmediato porque el ferrocarril de Bugaba va a ser restaurado. Es una estructura que se está rescatando como un proyecto que será una vitrina de turismo, la cultura y la educación para todos los panameños y visitantes extranjeros. Los trabajos de recuperación de la estación del ferrocarril en Bugaba, que serán convertidos en un museo con el apoyo del Ministerio de Cultura, avanzan con pasos firmes. Además, se restauran sus vagones y las locomotoras. Y en septiembre de este año podría iniciar la promoción turística internacional de Panamá, según dio a conocer Promptour. El presidente de la Junta Directiva de Promptour, Fernando Duque, dejó claro que el proceso de promoción turística de Panamá internacionalmente podría estarse dando en el mes de septiembre de 2021, aunque trabajan para iniciarlo antes de esa fecha. Duque aseguró que en 2020 solo se ejecutó 6 millones del total del presupuesto que estaba asignado para este organismo. Sin embargo, la ley le permite a Promptour reutilizar los fondos no utilizados, por lo que para 2021, esta entidad cuenta con 33 millones de dólares para los trabajos de promoción turística internacional de nuestro país. El administrador de la ATP solicita reconsiderar el cierre de las playas y balnearios. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Iván Esquilsen, publicó un hilo en su cuenta de Twitter, indicando que se ha acercado al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para que se consideren alternativas a la nueva medida de restricción de playas con interés de ayudar a salvaguardar empleos, afectando lo menos posible la salud de toda la población. Y unos 4.5 millones de pasajeros pasaron por el Aeropuerto Internacional de Tocumén en el año 2020. El Aeropuerto Internacional de Tocumén indica que esta terminal aérea cerró el año 2020 con un total de 4.526.663 pasajeros atendidos en sus instalaciones, un descenso del 70.11% en comparación con el año anterior, debido a la paralización del transporte aéreo comercial causado por la pandemia del COVID-19. Del total de pasajeros registrados durante 2020, unas 675.087 personas realizaron vuelos internacionales de salida, un decrecimiento del 68.26% con respecto al año anterior. Hacemos una pausa para comerciales y regresamos con más Sin Pasaporte. Y regresamos con más Sin Pasaporte. La Cámara de Turismo de Panamá, Camtour, levantó su sentir con referencia a la anunciada restricción a visitas de las playas y balnearios hasta marzo de 2021, destacando que muchas empresas pequeñas, medianas y grandes y sus colaboradores dependen de las actividades turísticas alrededor de las playas para llevar sustento a sus familias y al no tener turistas en sus destinos, ya sean nacionales o internacionales, no tienen otra fuente de ingreso, empujándolos al descalabro inevitable al estar cerrados por casi más de un año. Situación de visitas o no a las playas todavía sin resolverse. Y una extraordinaria noticia, se inician los trabajos de restauración de la aduana de Portobelo. Con la entrega de las llaves del inmueble de la aduana de Portobelo, se inicia una obra cultural, histórica y turística que se esperaba desde hace muchos años, la restauración de uno de los puntos turísticos más importantes del distrito de Portobelo en la provincia de Colón. A un costo de 3.794.220 dólares, la empresa administradora de proyectos de construcción S.A. Aprocosa será la encargada de la restauración del inmueble, además de mantener su guarda y custodia y de todo el entorno de este monumento histórico. También debe iniciar la ejecución de las actividades contempladas para la restauración de esta obra histórica, cultural y turística. La Cámara de Comercio pide la reactivación turística de Panamá. En su habitual, la Cámara opina, la Cámara de Comercio destaca la necesidad de que se reactive el sector turismo en Panamá y que se tomen las decisiones y medidas necesarias que garanticen la resiliencia económica de este sector. Dicen que el cierre de parques nacionales, senderos y playas los fines de semana se contradice con lo indicado por los expertos, quienes indican que el riesgo de contagio al aire libre es muy bajo y que estas áreas son lugares idóneos para desarrollar el sano esparcimiento tan recomendado para la salud mental del ser humano. Y en materia internacional, Carlos Bojeler se une a la Organización Mundial de Enoturismo. Carlos Bojeler coordinará el equipo de operaciones, directores regionales, directores de departamentos y director de desarrollo de negocios. En ese sentido, el exdirector ejecutivo de la United National World Tourist Organization dijo a sus colegas que se une a este proyecto para trabajar con su excepcional equipo de personas comprometidas con la ayuda a los destinos turísticos a través del desarrollo y la promoción del turismo de vino. Muy interesante. Mucha atención porque pronto para poder viajar tendrás que tener Travel Pass. Se trata de una aplicación desarrollada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, por sus siglas en inglés, y que se podría estar utilizando a partir del mes de marzo de este año 2021, con la finalidad de permitir a los viajeros almacenar y administrar certificaciones para pruebas o vacunas COVID-19. La información proporcionada a través de Travel Pass puede ser utilizada por los gobiernos que requieran pruebas o comprobantes de vacunación como condición para los viajes internacionales durante y después de la pandemia de COVID-19. Así que usted ya lo sabe, esté muy pendiente de esta información y nosotros vamos a estar también pendiente para darle todos los detalles cuando ya esté disponible para que pueda ser descargada en su teléfono móvil. Amigos, hasta aquí la información por esta semana. Recuerde, si usted quiere ampliar todas estas noticias y otras más, además de reportajes turísticos, nos puede visitar en www.estoestour.com. Además, nuestras redes sociales, arroba luispoloroa y arroba estoestour-com. Recuerde que quien se va de viaje no es el mismo que regresa, eso sí es seguro. Chao, hasta la próxima. Gracias.